El gobierno tiene que respaldar a la gente que más lo necesita y a nuestros hermanos Carmelitas y por eso hemos mandado el decreto al Congreso, en unos momentos, en un tiempo más habrá de recibirlo y por decreto de su amigo el gobernador quedará eliminado, será la extensión del 100% del pago del puente, del puente de la unidad y creo firmemente que eso ayudará. Ya las obras y los compromisos que nos hemos comprometido se van a cumplir, hemos sido muy responsables en hacer un trabajo en equipo y coordinado, estamos en los últimos ajustes de que se firmaran los convenios y los acuerdos entre las instancias y se trabaje y habrá puente de la unidad, es un compromiso, estaremos implementando recursos para seguridad que son muy importantes, como les dije, el trabajo en seguridad es coordinado, tenemos que trabajar y sin duda convocamos como siempre al municipio de Carmen, al Cabildo como hemos estado trabajando juntos para que nos coordinemos en los temas de seguridad. La coordinación en todos los municipios la tenemos, tenemos que trabajarnos porque la seguridad es de la gente y tenemos que pensar primero en la gente y no tengo ni la menor duda que el municipio de Carmen siempre pondrá por delante la seguridad, el trabajo coordinado y estarán sumados a ese trabajo de coordinación de la Policía Única.